Ey, original Rude Boy, DJ Sheki, Walden, John Blanc Ey man, esa que quiero conocerla, para que toda la noche ya conmigo puedas estar Y tú, en busca de otra para ti, para que te divierta y podamos compartir Ey yo danzal, danzal, ey yo danzal, danzal, ey yo danzal, danzal Ey yo danzal, danzal, ey yo, ey yo, ey yo, ey yo, ey yo Me acerco a tu cuerpo, nena y te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena y te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión Invita el hombo de tus amigas, la party se prendió que vas al otro día Que no tenga compromisos que cumplir, que la party hoy correrá por mi, oh sí Baby, libera tu cuerpo, sexy movimiento, es lo que yo quiero Baby, libera tu cuerpo, sexy movimiento, es lo que yo quiero Ey yo danzal, danzal, ey yo, 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 ey yo Me acerco a tu cuerpo, nena, y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena, y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión En eso motion veo tu rostro, tararía sus palabras Entiendo poco, no sé de qué me hables, pero me entono Al comparte tus palabras que dicen todo, oye Hoy brindaré por ti y por mí, que suenen todas las copas Guayando así, eso que dice danza, danza, el guayo, guayo Danza, danza, el prendido, soy de tu kunani Lo que más me atrae de tu body, con ese movimiento Que sería Mr. Daddy, síguelo así, moviendo así Lo que tú estás buscando, casi lo conseguí No sé qué quieres tú de mí, bailemos, hagámoslo aquí Lo que quería ya lo conseguí, tener tu cuerpo bailándome así Me acerco a tu cuerpo, nena, y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena, y te presto más tensión Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Respecto a todas las personas que dan, John Black, DJ Sheki Hey, hey, el Rimo Records, oye, y para todas las guayales One day, guayo, guayo Let's move your body, dance Guayo, let's move your body, girl Guayo, let's move your body, dance Dance, dance, guayo, guayo Let's move your body, girl Let's move your body, dance Guayo, let's move your body, girl Guayo, 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 guayo Guayo, 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 guayo Gracias.